Entre el 2012, año en el que se aprobó la reforma laboral, y el 2014, los contratos en prácticas en el sector TIC triplicaron la media nacional. La actual regulación de los contratos en prácticas permite a las empresas contratar mano de obra barata de forma fraudulenta, precarizando así las condiciones laborales de las y los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Exige tus derechos. Di no al trabajo precario.